Según el número de tu like te puede tocar alguno de estos jugadores que esperas que no dejas tu like para que te toque porque hay suscriptores que ya le ha tocado lo mejor Tenés ganas de ser un genio en todo lo relacionado con el fútbol Llegó OneFootball que te la podés descargar desde ese código QR que la verdad te va a simplificar la vida porque es una aplicación en la cual te puede dar noticias muy importantes y también enterarte de los mejores traspasos del fútbol Hablando de Boca, Facundo Farias por ahí, Guillermo Fernández Acá tenemos a Kylian Mbappé, Rumor para el Real Madrid Entre otras cosas, la aplicación más completa que podemos encontrar actualmente para saber todo lo relacionado con el fútbol Y no solo eso, sino que también te notifica de todos los equipos que sigas competiciones y también jugadores Descargate OneFootball, el link en la descripción Hola amigos de YouTube, esto es Fifadro y aquí estamos una vez más en un nuevo video En el video de hoy, como vieron en el título, me voy a comprar un sobre que contiene cositas Y con esas cositas vamos a sacar más cositas y gracias a esas cositas vamos a tener moneditas Y gracias a esas moneditas vamos a dar inicio a la serie Crea mi equipo que vuelve para dejarlos entretenidos en casa o en la escuela o en el trabajo Bueno, no, en el trabajo y en la escuela no se puede usar celular Fifadro ¿Por qué me dicen eso? Como siempre les digo, si se quieren subir al tren de los 300.000 suscriptores se tienen que subir ahora porque después se les va a pasar el tren Ahora sí, vamos al FIFA a ver con qué nos encontramos Tenemos los siguientes, si les va gustando el video ya saben, pueden dejar su pedazo de like Acá tenemos en la tienda varias ofertas que bueno, ya me vieron abriendo algunas En la pestaña de ofertas del evento he ido abriendo algunos que otros sobres Pero me arrepentí un poco de abrir estos sobres en busca de Nedved Está bien, es un jugador increíble que a lo mejor al equipo le puede servir 105 de ritmo, 103 de tiros y lo mejor un poco es una gran carta para rankear Pero la verdad es mucho gasto porque las posibilidades son muy pocas Entonces me dije a mí mismo por qué no comprar este sobre Sacar al icono, venderlo, sacar estos puntitos que me vienen muy bien Para completar otros jugadores en el evento y así sacar más monedas Y dar inicio a la serie que tanto nos entretuvo años pasados, ¿no? Acá tenemos el español, obviamente defensa Con el Real Madrid vistiendo la camiseta de FIFA de hoy esta vez Fernando Hierro, 89 GRL Que la verdad no creo que toque nuestro equipo Pero nos dan puntos de carnavalón, ficha de desfile Y también este jugador que tiene unas stats buenas Pero no tan buenas porque no me gusta ese ritmo Aunque la defensa y el físico son bastante buenas Es un 87 para él, mediano en defensa, mediano en ataque No sé si es el mejor defensa Pero claro, este jugador vale lo suyo Y gracias a ese valor tenemos cositas interesantes que sacar Porque fíjense, volvemos acá al evento de carnavalón Y acá tenemos en la parte de recompensas Que reclamar, claro que sí, a un jugador que yo venía buscando hace rato Y creo que podría llegar tranquilamente con estos puntos Acá tenemos las moneditas También tenemos que ir avanzando Sacamos con 800 puntos potenciadores de habilidad Que no nos vienen nada mal últimamente Porque necesito mejorar cada jugador con su potenciador Que es fundamental esa parte Y acá tenemos la ficha, la famosa ficha de elección La cual nos podría dar uno de esos jugadores Y ahora sí que elijo por acá Tenemos para elegir Richarlison o Khan La idea es sacar monedas Y hay que pensar muy bien cómo sacar monedas rápido Sin que los jugadores bajen Claramente al completar todos esos puntos Tenemos que reclamar ficha de desfile por acá Que tenemos, bueno no sé cuántas tenemos la verdad Ya que vamos a hacer un pack opening de esos Lo vamos a hacer bien De paso ganamos liga, buenísimo, gracias Y tenemos Insagi por acá 89 Con unas stats que no me llaman tanto Pero también vienen para las ventas Y creo que es bastante lindo Insagi por acá 6 millones es lo que vale Ahí estamos Y tenemos que reclamar en este caso a Richarlison En este caso tenemos 16 millones de monedas Que es lo que cuesta aproximadamente Lo estuve chequeando Jugador completado Casi 17 millones es lo que vale Y acá lo tenemos Señores y señores Tengo ganas de hacer una review Pero también tengo ganas de tener esas monedas Así que la review se va a hacer esperar un poco Para Sócrates hay que completar todo el evento Está súper difícil Pero lo importante es que tenemos Plaza de festival Con muchos jugadores Y por eso vamos a empezar a abrir Así completamos también alguna que otra cosita Por ahí para ver si se llega a Pogbiti Primer jugador Y... Ay que miedo cuando ve a Argentino acá la verdad El otro día me tocó Y fue buen sobre Estuve tan feliz esa semana la verdad No te la puedo creer Ok vamos por el asegurado Después me voy a pasar la cuenta De un amigo Leandro Que también tiene algún que otro sobre Y nos vendría bastante bien Sacarle a ese Dybala Porque le hace falta en el equipo O no sé si lo va a vender A lo mejor A lo mejor lo mendi Viste como es la cosa Carnavalón Quito 8 completado por ahí Que no sé ni por dónde voy Ni qué voy a sacar Creo que para el Elite Llego fácilmente Hay un Elite de 80 por ahí O más Que nos pueden dar Acá tenemos Bueno está complicado eh Ya a esta altura Ya había sacado dos paneles Había sacado dos Bueno Me están escuchando Ay qué miedo La bandera es la que define todo Porque si es el argentino Ya sabes quién es No hace falta que te lo explique Héctor Bellarín por acá 87 de GRL No sé si se venda La verdad Está complicado vender Los jugadores estos Pero acá tenemos Más sobre City Voy a gastar todo Lo sobre City Lo voy a gastar todo Ahora mismo Asegurado Sí Completado el guito número 9 No sé si se llegará Pogba Tengo que hacer los cálculos La verdad Acá tenemos No Qué miedo cuando veo así La bandera Me da mucho miedo Renan Lodi por acá Perfecto El Atlético de Madrid No sé si se va a vender No sé cuánto van a valer Estos jugadores Ni los chequé en el mercado Lo único que chequé fue a Dybala Y la verdad Vale lo suyo Pero está complicada La venta también De esa joyita Dybala Con uno más me conformo Con un caminante más Con un panel más Con una animación más Soy feliz Vamos a ver Vamos a ver Nada Ok El último Por favor El último tiene que tener algo Carnavalón Nada chicos Completamos los hitos Por acá No sé ni por dónde voy Creo que hasta acá Llegamos hasta el 10 Perfecto ¿No? Yo creo que hasta el Elite Va a quedar alguna semanita Unos días Bueno semanita no Que se nos acaba Pero por lo menos Llegamos hasta acá Ya Pogba es imposible ¿No? Es imposible llegar a Pogba 7000 puntos No están locos Vamos a pasar ahora sí A abrir más sobres de estos Que me gustaron Cuenta de Leandro por acá Miren todos los sobres que tiene Vamos a empezar directamente Sin hablar tanto Porque Leandro quiere a Dybaliti Y empiezo con panel Atención Argentino en el primero Y me vuelvo loco Argentino en el primero Y te juro que Tiraba la silla en el aire Y la pegaba de una chilena A la silla Me gusta Ay que asco Que asco Casi rompo el micrófono Que asco Ahí tenemos 85 Los 85 no deberían Hacer animación Tendrían que ser El 87 para arriba ¿No? Va digo No sé Ok Acá tenemos Tenemos cosas Tenemos cosas Ay que asco Como me duele Ver otra bandera Que no sea la de mi país La verdad Héctor Bellarín Por ahí Muy difícil Las ventas De los demás jugadores Incluso la de Dybala Es difícil Pero Dybala Si que se vende Nada por acá Que asco Que asco Vamos al asegurado Dale que Sacamos bastante Ya en mi cuenta Ahí me costó Acá tenemos muchas cosas Carnavalón 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 Ay no No me lo puedo creer No me lo puedo creer Amigo Me estoy despeinando No venta Bowland Este es buenísimo Este es muy bueno No sé si se venda Pero es muy bueno Fíjate vos Bueno el ritmo No es tanto Pero el físico Y el tiro Uy 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 Interesante jugador Interesante jugador Ni siquiera Tengo el asegurado Carnavalón Hito 2 completado A ver A ver si camina No camina No pasa nada No camina No pasa nada Con uno más Acá Tengo tremendo Paco Penin Con uno más Soy feliz Ay que asco Pogba Este es el hermano El hermano El falso Pogbiti Y ahí tenemos Centurion El falso Pogbiti Podría haber sido El verdadero Pogbiti O no Asegurado para todos ustedes Y No 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 me lo puedo creer 88 Era bueno El asegurado Era muy bueno Que paso con mi suerte Hoy Que paso con mi suerte Brother Que me ha pasado Refuerzo por acá No me interesan mucho Los refuerzos Pero si me interesa Hay un oro Seguimos abriendo chicos Me quedan 5 Me quedan 5 Sobre No han tenido Tanta suerte El día de hoy Ya saque a Diwala En un directo En mi cuenta Encima free to play Pero la verdad Me hace ilusión Sacarle Hay algo Al liana acá Porque tiene Tiene deudas Tiene deudas conmigo O yo tengo deudas Con él Mejor dicho Porque A veces saco jugadores Buenísimos En otras cuentas Y cuando tengo Que abrir En la de él No saco nada O sea Me hace sentir Re mal Eso a mi Pero al mismo tiempo Yo sé que el men Lo entiende Porque yo tengo Una suerte De asco Y me voy Con el último Sobre Chicos Hablé mucho En este video Me voy a tomar Un vaso de agua Ay no Que asco Me voy a tomar Un vasito De agua Si o si En la próxima Vamos a hacer Más pack opening En la próxima También Les voy a dejar Algo muy importante Para que puedan ver Que es la serie Crea mi equipo Que es una serie Que entretiene Demasiado a los suscriptores Básicamente Van a poder elegir Los jugadores Que quieren que pongan Mi plantilla Lo vamos a comprar Lo vamos a probar Y sobre todo Vamos a sacar Conclusiones A ver si sirven O no sirven Por otro lado Les quiero mostrar Antes de irme Que se vendió El señor Richarlison Y Fernando Hierro Voy a reclamar Las monedas 24 millones Para mi Un total De nada más Y nada menos Que 106 millones De monedas Estoy muy contento De tener tantas monedas Y hasta acá Llegamos nosotros Próximos fichajes Atentos al canal Porque no se lo van A querer perder Créemelo Suscríbanse Activen la campanita Y yo me voy Chau 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 Gracias.